Es normal que para sacar un álbum se hagan demasiadas canciones y al final solo nos entreguen un par de ellas, que son seleccionadas como las mejores y es por eso que tienen el privilegio de formar parte de un álbum. Los temas que no se lanzan simplemente es porque no tienen mucho potencial a los oídos del equipo que se encargará de la selección de temas. Estos temas sencillamente quedan olvidados y en algunos casos puede que se lleguen a retomar en la sección conocida como bonus tracks. Pero esto no sucede en todas las situaciones, tal es el caso de los adelantos de temas que a continuación les estaré presentando, los cuales estuvieron a punto de formar parte de Home Room, el álbum de Paulo Londra. Esto es sabido ya que durante la creación de este álbum se nos mostraron estos temas y mucha gente estaba casi segura que formarían parte de Home Room y al final nos dimos cuenta que no fue así. Así que yo me encargué de recopilar la mayoría de estos temas, tal vez me haga falta alguno y si ese es el caso quiero que me digan qué temas me hicieron falta. Así que después de esto iniciamos. Comenzamos con un tema al estilo de Paulo, tenemos un trap muy pegadizo en mi opinión, con una temática no muy usual en las canciones de Paulito, pero a pesar de eso es alto tema, que seguro si saldría estaría muy bueno, ya que demostraría la versatilidad de Paulo. Como curiosidad, muchos de los fanáticos no querían que Paulo sacara canciones con estas temáticas, ya que supuestamente se estaba acercando a letras explícitas y no querían ver a Paulo cantando este tipo de temas. A continuación les dejaré los adelantos que tenemos y quiero que me dejen su opinión sobre lo que les acabo de contar. Están esperando que nos encontremos y no estemos mirando, y que la gentrilla no se esté quemando, de saber si quedan magias al tocarnos, acércate y te diga el oído, la verdad de todo este lío, por más que estén más lejos, tu cuerpo sigue siendo mío, así que niégala si te da la cara, y no es que no anhela que crucemos miradas, si no me extrañas tú me estás extrañando tu cama, y no entiendes que tu corazón me reclama, porque es esta noche perfecta para acercarme a ti, acercarme a ti. Seguimos con otro tema muy picante donde podemos ver a Paulo muy atrevido con esta letra, algo muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados, seguramente a muchos de ustedes les gustará y a muchos otros no, es por eso que quiero que me dejen su opinión sobre este tema, por ejemplo, a mi si me gusta ya que la letra es como para dedicársela a tu crush, a continuación les dejo los adelantos que tenemos, corre video. No se hace todas esas estupideces, andas más perdido que un ladrón de los jueces, hasta pareciese que nada le interese, y note que tú si me miras aunque te pongas rojita y me digas que es mentira, no lo sé, hey, que adrenalina jugarse escondida porque hay tú no lo querés ver, aunque un día tú lo quieres, mira tu cara y tú te lo quieres. Es amor, los voy a conocer, míralo al niño, él es un ignorante, él no sabe cómo ni cuándo acercarse, ni tampoco la manera de mirarte, hablarte, verte y decirte al oído después les presento otro tema donde les repito lo mismo que hace rato, pues tenemos el mismo caso con la letra de este tema, ya que para los fanáticos de Paulo, este tipo de canciones se acercan al contenido explícito, en mi opinión estaría súper bien que Paulo sacara algún tema con esta temática, además sinceramente yo no le veo tanta letra explícita a esta canción, pero pues mi opinión vale nada y la de ustedes es la que importa, así que déjenme saber aquí en la caja de comentarios si ustedes apoyarían temas de Paulo con este tipo de letras. Seguimos con algo un tanto romántico que a pesar de no mostrar expectativas de un hit mundial se escucha muy bien y seguro que haría perfecto para dedicárselo a una persona muy especial, a continuación los dejo con el adelanto que tuvimos. Por último, quiero terminar con otro tema que para muchos no es una canción, sino más bien una improvisación, pero eso no puedo asegurárselos yo, así que en este video lo tomaremos como el adelanto de un tema, con la diferencia que este es el único tema de esta lista que nunca tuvo oportunidad de salir en el álbum de Homeroom, el tema es un buen rap que se rifa con el pequeño adelanto que tenemos, a continuación se los presento. No te quedes conmigo, porque yo en el amor soy un idiota, me va como Ewaín queriendo pegar la pelota, tropiezo dos veces siempre con la misma roca, eso a quién le importa, siempre fui un idiota, así que... ¿Qué temas hubieses querido escuchar en Homeroom? déjamelo saber aquí en los comentarios, estaré leyendo todo lo que me comenten, de igual manera quiero que me digan qué video quisieran que haga próximamente, y nada, de mi parte eso sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.